Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos Como el esposo se hacía esperar les entró sueño a todas y se quedaron dormidas Pero a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas Las necias dijeron a las prudentes Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan Pero estas les respondieron No va a alcanzar para todas Es mejor que vayan a comprarla al mercado Mientras tanto llegó el esposo Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta Después llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Les aseguro que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy este evangelio que nos llama a nosotros ciertamente a ser prudentes Pero en el fondo, en el fondo Dejamos pasar las cosas Es decir, dejamos pasar la gracia de Dios Hoy en día tenemos tantas lindas posibilidades Por todas partes Tenemos el Dios que nos habla por todas partes La palabra de Dios de una o de otra manera siempre nos llega al corazón A la vida Lo importante ahora es mirar qué actitud tenemos Cómo estamos trabajando nuestra propia vida La vida cristiana Nuestro propio bautismo Lo importante entonces En este momento tener esta actitud Esta linda parábola La verdad, dos actitudes O la una o la otra Entonces nosotros en esta Eucaristía Ahora tenemos que reflexionar y decir Tengo la actitud De estas jóvenes necias O tengo la actitud de estas jóvenes prudentes Preparar la lámpara Quiere decir hacer el esfuerzo queridos amigos Caminar a la luz de Dios Caminar a la luz de la palabra del Señor Nos vamos limpiando de toda corrupción Nos vamos limpiando de las cosas negativas Ciertamente que todos podemos equivocarnos Hay allí equivocado Pero no podemos quedarnos en eso queridos amigos Tenemos que dar pasos hacia adelante Tenemos que esforzarnos Tenemos que mirar siempre las metas y el objetivo Que nos proponemos como cristianos auténticos Si estamos bautizados quiere decir Que nosotros estamos haciendo un camino Hacia la santidad Santidad quiere decir planificación Planificación quiere decir ser felices Quiere decir realizarnos como personas Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos Y decir Si nuestra sociedad Si nuestra familia Llegó a ese nivel de felicidad A ese nivel de salvación Porque hoy hay la iglesia No, llegó a ir con el interés Llegó a ir con el interés El famoso egoísta El famoso que tiene todo para sí Pero en favor de los demás Sin embargo la prudencia significa Mirar, entender, saber En este caminar De llegar el novio Significa de llegar a la plenitud En la realización del reino de Dios Siempre el banquete O siempre el matrimonio En la Biblia Se ha presentado Como la realización Del plan de salvación del Señor Ahora, ¿cómo estamos haciendo este camino? O mejor dicho ¿Cómo nosotros estamos esperando La realización de este camino? El que no lleva su aceite Es como esta joven O estas jóvenes necias Que nos está preparando Que no le interesa Gran cosa en síntesis De que esa cual ¿Verdad? O sea, está simplemente en lo suyo Del momento Del momento Porque Entonces queridos amigos Hoy la palabra de Dios Nos está invitando a tener esta actitud De las jóvenes prudentes Mirar hacia adelante Preparar el corazón Dejar que la gracia de Dios Y que su palabra Nos vaya tocando Nos vaya cambiando Para hacer un camino de santidad Es decir Para realizar El reino de Dios En medio de nosotros En medio de nuestra sociedad Que así sea Que así sea